Si grabas tus vídeos en el perfil de imagen S-Log3, en este vídeo te voy a enseñar tres formas de poder convertirlos a Rec.709 desde Adobe Premiere Pro y la tercera opción es la más rápida y automática. En primer lugar nos vamos a asegurar que nuestra secuencia está ajustada en el espacio de color Rec.709. Para ello pulsamos en cualquier parte de la secuencia para tenerla seleccionada, nos dirigimos a la parte superior al menú de secuencia y en la ventana desplegable pulsaremos en ajuste de secuencia. Y en el apartado de color nos vamos a asegurar que el espacio de color en uso es Rec.709. Justo debajo tenemos una opción que se llama mapear automáticamente el tono de los elementos multimedia que podemos activar o desactivar. Esta opción para los vídeos que están grabados en S-Log3 no va a afectar ya que esta opción es para poder ajustar los vídeos que están grabados en un perfil de imagen HDR. Pero te recomiendo dejarla activada para futuros proyectos. Pulsamos en aceptar y seguidamente tenemos que tener abierta la ventana o el panel de Lumetri Color. Para activarlo tenemos dos opciones, una es cambiando el espacio de trabajo a color, que para ello nos dirigimos a la parte superior al menú de ventana, a la ventana de espacios de trabajo y seleccionaremos color, que es el que tengo actualmente abierto. Y como podéis ver, a la parte derecha tenemos la ventana de color de Lumetri. En el caso que estés trabajando en otro espacio de trabajo y no tengas la ventana de color de Lumetri, la podemos activar de manera individual. Para ello volvemos al menú superior, a la parte de ventana, y pulsaremos en color de Lumetri. Y de esta manera nos aparecerá la ventana de color de Lumetri. En esta secuencia tengo importado este vídeo que está grabado con la cámara Sony A7S III en el perfil de imagen S-Log3. La primera opción que tenemos para poder convertir este vídeo a Rec.709 sería realizando de manera manual nosotros mismos los ajustes de corrección básica. Lo podemos hacer directamente en el vídeo, pulsamos en el vídeo, nos dirigimos a la ventana de color de Lumetri, desplegamos la ventana de corrección básica, y ahora tendríamos que ajustar los ajustes de temperatura, saturación, exposición, contraste, hasta conseguir ese look de Rec.709. Esta opción también podemos hacerla desde una capa de ajuste. Selecciono el vídeo, elimino el efecto de color de Lumetri en controles de efectos, creamos una capa de ajuste, importamos la capa de ajuste por encima de nuestro vídeo, y al seleccionar la capa de ajuste, también podemos dirigirnos a la ventana de color de Lumetri, y en corrección básica, ajustar estos ajustes que hemos comentado, y se aplicarán a los vídeos que tenemos debajo de la capa de ajuste. La segunda opción que tenemos es descargando el LUT oficial de corrección de la página web de Sony. En este apartado de la página web, nos explican la biblioteca de tablas de LUT, qué es una LUT y otras informaciones. Tenemos un apartado en el que habla de los perfiles de apariencia de Sony, de cómo solucionar el S-Gamut Slog 2 o el S-Gamut Cine Slog 3. Si nos dirigimos a este apartado, se nos abrirá esta ventana en la que podemos descargar un LUT para poder convertir nuestros vídeos de Slog 2 a Rec. 709, y otro LUT para poder corregir nuestros vídeos Slog 3 a Rec. 709. Estas descargas son totalmente gratuitas. Una vez tenemos descargados los LUTs, vamos a ver cómo podemos aplicarlos a nuestros vídeos. En este caso voy a utilizar este, el primero, S-Gamut 3 Cine Slog 3 to LC709. Este LUT lo podemos aplicar directamente al vídeo o lo podemos aplicar a la capa de ajuste para que afecte a todos los vídeos que hay por debajo de la capa de ajuste. El procedimiento va a ser el mismo para ambas opciones. Selecciona a cuál se lo quieres importar, en mi caso, capa de ajuste. Nos dirigimos a la ventana de color de Lumetri y en el desplegable de corrección básica. Y la opción de LUT de entrada, vamos a desplegar la ventana y pulsaremos en examinar para seleccionar el LUT que hemos descargado, que sería este de aquí. Y como puedes ver, con tan solo unos clics, hemos convertido nuestro vídeo Slog 3 a Rec. 709. Y a partir de este punto, vamos a poder realizar la gradación de color a nuestro gusto de forma creativa, ya sea desde esta capa de ajuste o con nuevas capas de ajuste que vayamos importando, mientras vamos aplicando los diferentes ajustes y opciones que tenemos en la ventana de color de Lumetri. Además, desde la ventana de creativo, vamos a poder importar un LUT creativo a nuestro vídeo y ajustar su intensidad. Ahora voy a explicarte la tercera opción, que es la manera más rápida y automática de convertir tus vídeos a Rec. 709. Esta opción que te voy a enseñar la agregaron en las últimas versiones de Premiere Pro. A día de hoy estoy trabajando con la versión 24.6.1. No recuerdo en qué versión agregaron esta opción que te voy a enseñar, pero creo que fue a partir de la versión 24. Nos vamos a dirigir a la ventana de color de Lumetri, pero no vamos a entrar en el menú de editar, vamos a entrar en el menú de ajustes. Como puedes ver, tenemos un menú de secuencia, que es el mismo que hemos visto en el principio, que es para poder asegurarnos en qué espacio de color tenemos nuestra secuencia. Pero vamos a desplegar el menú de proyecto. Y aquí vamos a poder ver que tenemos una opción que se llama detectar automáticamente el espacio de color del vídeo en Log. Como nos dice el programa, actívelo para reconocer automáticamente el vídeo en Log con el espacio de color adecuado. De lo contrario, se reconocerá como Rec. 709. Si activamos esta opción, todos los vídeos que tengamos importados en todas las secuencias de este proyecto que estén grabados en logarítmico se van a convertir directamente a Rec. 709. Si pulsamos en el vídeo y volvemos al menú de ajustes en color de Lumetri, vamos a ver cómo se ha habilitado la opción del clip de origen. Y aquí nos indica que el espacio de color de este vídeo es Sony S-Log 3 S-Gamut 3 Cine. Y el programa automáticamente nos lo ha convertido a Rec. 709. En el caso que importemos un nuevo vídeo que esté grabado en S-Log, automáticamente el programa lo convertirá a Rec. 709. Si volvemos al menú de ajustes de color de Lumetri y desactivamos la opción, vamos a poder ver el cambio. Además, en la parte de abajo tenemos un menú que se llama clip de secuencia en el que vamos a poder indicarle al programa cómo queremos que se asignen los tonos a este vídeo, ya sea por canal, conservación de tonos o RGB máximo. Y también vamos a poder ajustar la exposición y la saturación del resaltado. Si no necesitas ajustar nada y tus vídeos están bien expuestos, te recomiendo que esta opción la dejes como el programa te la deja automáticamente. Para ello pulsaremos en el botón de predeterminado. Y a partir de este punto ya vamos a poder realizar la gradación del color de manera creativa, ya sea en el mismo vídeo o mejor con capas de ajuste que vamos a ir colocando por encima del vídeo. Y vamos a ir editando todos estos ajustes desde la ventana de color de Lumetri, como por ejemplo agregar un look creativo. Antes de finalizar el vídeo te voy a dar un tip extra. En la ventana de color de Lumetri volvemos al menú de ajustes pero vamos a desplegar el menú de preferencias. Y en el apartado de color de la pantalla vamos a activar las opciones de mostrar gestión de color y monitorización de rango dinámico extendido. Estas opciones son opcionales de activar, no son obligatorias pero son recomendables. Porque la primera opción mostrar gestión de color, como bien nos dice el programa, esto requiere aceleración por GPU. Actívelo para mostrar valores de color precisos en cualquier monitor. Básicamente esta opción lo que va a hacer es coordinarse con la configuración de pantalla de tu monitor para poder mostrarte de manera correcta el perfil de imagen Rec.709. Y la segunda opción, como bien nos dice el programa, actívelo para mostrar los valores de color de fuera de rango sin fijación cuando esté disponible. Espero que te haya servido de ayuda este tutorial. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.